y hola amigos hoy día vamos a enseñarle a cómo generar una magic slot como era aquí estamos en un departamento no pues yo estoy en crisis tower puede ser en cualquier departamento ya que quise ser aquí primero el baile para poder comenzar justo aquí tenemos un deluxo yo le mudado pero como eran este deluxo no tiene los misiles como yo yo tengo otro deluxo lo que voy a hacer es poner un lg porque vamos a tener que comprar tres cositas pero vamos a tener que repetirlo varias veces primero vamos a comprar un lg a ver vamos a ver este lg que se encuentra en esta parte del legendary motorsport a ver ya saben que ahorita hay un vídeo hoy un bugue o bueno vamos a odiar coches con una magia y log ahora aquí yo voy a ponerlo en lo que es el deluxe porque si ya no necesito porque no tienen los misiles yo tengo otro que tiene misiles como eran ahí puse ahí puse lo que es un lg y ahora vamos a comprar una bicicleta acá me había confundido y la cosa era que teníamos que comprar bicicletas vamos a pedal y vamos a comprar la primera bicicleta vamos a comprar la primera bicicleta y vamos a ponerlo en el cliché tower en la cual donde estamos poniendo el lg para generar el espacio bueno en la magic el no es lo que y ahora vamos a tener que comprar una moto que es una sánchez tapicería hay que ver que no tengamos esta misma moto en cualquier departamento porque vamos a tener un cierto tipo de problema al momento que nos pasen esta moto no tiene que estar en ningún lado en ningún lado tiene que estar esta moto de la sánchez tapicería y ahora vamos a lo que tenemos que hacer es salir bueno salir de lo que es nuestro garaje bueno aquí estamos afuera y lo que vamos a hacer es devolver porque yo tenía una opresor fuera y estoy verificando que no tenga en ningún lugar esta sánchez tapicería bueno me sale porque ya yo ya me llegó la moto a lo que es mi garaje estoy verificando estoy verificando si no tenemos esa misma moto en los garajes y ahora vamos a tener que hacer un guardado y vamos a comprar dos bicicletas más vamos a ir a pedal igual amigos dos bicicletas más vamos a tener que comprar ya saben las dos bicicletas tenemos que comprarla en el mismo departamento que estamos realizando el bugueo y ahora vamos a tener que montarnos en nuestro lg vamos a ponerlo por esta parte y vamos a sacar nuestra bazooka s4 bueno bueno va a sacar mi bazooka y vamos 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 a a destrozar el lg entramos al mismo departamento y nos va a generar un menudo a generar a policía vamos a ver que nos genere y si nos genera no hay problema ahí nos generó lo que vamos a hacer es que vamos a tener que llamar al este y vamos a ponernos en la primera bicicleta que tenemos aquí dentro del departamento aquí está vamos a sacar la policía y vamos a esperar a que lleguen las otras motos amigos las otras bicicletas amigo me había confundido y aquí le dimos flecha derecha a la primera bicicleta y aparecemos igual con la bicicleta afuera cuando ustedes le dan a la primera a la primera bicicleta flecha derecha usted va a aparecer afuera con la bicicleta y también vamos a destrozar la a ver nos damos espacio y vamos a llamar nuestra opresor porque va a venir policía sí o sí y ahora lo que voy a hacer es irme a lo que es el arena o también se buguean hay dos bugueos de la cual ustedes pueden hacer uno con él con el arena que tienes que necesitar a una persona que te ayude y el otro es el mismo bugueo de lo que es el club lc y club nocturno que se puede hacer solo cualquiera puede hacer y si este vídeo bueno este vídeo lo ves después de mucho tiempo lo que va a cambiar es solamente el bugueo de pasar coches amigos que es el bugueo que voy a hacer ahorita con el arena tú puede hacer el resto bueno puede ser el diferente que se encuentra en ese momento y automáticamente de funcionar con los primeros pasos y a último usted tiene que ver tiene que ver todo amigo tiene que ver todo porque esto es muy importante de cobrar amigos ahí se entran se está entrando nuestro amigo suicida y está el amigo bicho está nuestro amigo bicho también ayudándonos en esta parte ya que esta parte de la arena se necesita una persona que te ayude y se suba a titanes como harán en la parte de abajo va a estar dos huevos diferentes para que ustedes se puedan buguear esta parte de la arena que ustedes lo van a ver es muy pero muy fácil amigos a veces me sale la primera a veces no sale bueno sale la segunda igual lo del club nocturno diré lo del club lc que también se puede jugar puede salir a la primera o puede seguir a la segunda o la tercera amigos es igual amigos no no siempre sale a la primera amigos todos los jugadores no siempre sale a la primera bueno aquí vamos a agarrar un coche de la arena cualquier coche no puede ser que esté agarrando cualquier coche puede ser y ahora lo que va a hacer es que el amigo se suba titanes buscar al amigo en este caso se ingresó a lo que es se ingresó a lo que la partida de titanes vamos a ingresar no desde perfil porque es lo que nos deja ahorita y porque si te ingresas desde el juego no nos pasa nada amigos todo de perfil le vamos a unir vamos a calentar alerta para unirnos a su actividad dos veces voy a calentar lo rechazamos y aquí yo le va a dar un tirón al r2 ahí le damos nos unimos al amigo esperamos la alerta presionamos x x x x x x x no salió un pantallazo y como era automáticamente vamos a aparecer en pantalla negra infinita le damos triángulo a veces cuando ustedes aparecen congelado o invisible se suben de nuevo titanes y listo y ahora vamos a poner en el lugar donde nos va a pasar el vehículo nuestro amigo suicida bueno amigos ya estamos en el lugar de donde se pasan los vehículos a los amigos con esta ubicación ahí estoy viendo que ya está nuestro centro opciones móvil y vamos a traer la moto que compramos en lo que es la primera parte la moto que está dentro del centro opciones móviles es el de la sánchez tapicería y cogerán ya el amigo el amigo suicida ya trajo su coche él va a tener que montarse y ponerse en botón pausa a veces no te va a salir que está en botón pausa porque como eran estamos estamos bubeados y así no nos puede salir muchas veces ahora lo conoces este paso igualito como pasar coches amigos flecha derecha lo va a bajar ahí lo baja se va a poner detrás del centro nosotros vamos a bajar nos vamos a almacenar esta moto y ahora vamos a llamar a mucho amor su mutual ahí vamos a llamarlo y vamos a llamar bueno vamos a recuperar la bicicleta esto lo hacemos para que morso mutual nos recupere las cosas recuperamos la bicicleta y vamos a tener que verificar que la bicicleta se encuentre en el mapa fuera aquí donde se recupera la cosa y se encuentra y lo que vamos a hacer es flecha para abajo yo estoy para arriba franklin para no necesitar a una persona de puntería diferente ingresamos solo flecha para abajo yo estoy para arriba amigos y lo conoces es rechazar y vamos a irnos directo donde él el coche que no está pasando el amigo suicida y automáticamente este sería nuestra magia es lo que va a hacer este cambio bueno vamos a salir y vamos a guardar todos los cambios lo que va a hacer es que cuando tú regreses al juego no va a parecer muy mucho bueno no va a parecer como está que te regaló el coche las mismas llantas no va a aparecer son otros tipos de llantas pero si permanece el mismo color ojo que si te pasa en un coche de fórmula 1 en las llantas no van a estar las llantas y no van a estar solamente van a pasar otro tipo de llantas pero el color si se va a permanecer lo tomamos a hacer un guardado y vamos a irnos al creador y amigos decirles que más tarde vamos a hacer un directo en trobo regalando coche amigo ellas entró vos es una partida bueno un directo privado para mis suscriptores pásense por el disco para que se enteren más de esto ya que ayer hemos hecho seis horas de regalando coche a amigos y hoy día si quiero hacer uno pero privado amigos para que mis suscriptores agarren sus coches como debe ser y agarren solo los coches sin ningún problema ahora aquí no vamos al creador llegando al creador vamos a tener que cerrar el juego vamos ahí y cuando abrimos el juego de nuevo vamos a irnos al nuevo campaña y si abrimos una sesión por invitación para poder ingresar y verificar el coche que ya nos pasó con aquí vamos a cerrar el juego y después vamos a abrir a la campaña sesión por invitación y regresamos con gran amigos ya hemos aparecido en nueva sesión por invitación cerramos el juego ingresamos de nuevo juego campaña y en la sesión por invitación y lo que vamos a hacer es solicitar el vehículo que se encuentra dentro de nuestro centro de operaciones móviles vamos a esperar ya saben amigos la inscripción me ayuda a seguir trayendo más contenido como éste y eso me motiva amigos me motiva y hacen que estamos creciendo muy rápido en el canal amigos ya vamos como 1780 suscriptores y muchas gracias amigo por su acogida de ustedes y los bienvenidos a los a las demás personas que están llegando a nuestro canal a ver vamos a también saludar a las personas que comentaron en el último vídeo vamos a vamos a saludarle vamos a guille y dylan cruz son las personas que han comentado en el último vídeo muchas gracias por pasarse en el último vídeo y documentar y voy a saludar también a las mismas personas bueno que se pasen a comentar en este vídeo y toco ahora este sería nuestra mayelo el mismo color que los que tenía nuestro compañero pero las llantas amigos no son las mismas que tenían y a veces la matrícula puede ser estar en blanca o un número para amigos esto va a servir para modificar lo que falta es la placa personalizada con este bugeo que está circulando si tú lo ves después y ya no te han parcheado todas estas cositas debe haber otro tipo de bugeo con la mayelo pero este te va a servir para que ya tú lo tengas y no la puedas perder y esto no se pierde amigos alguna vez este coche va a realizarse un espacio vacío y si tú quieres un vídeo en la parte de abajo está como borrar los espacios vacíos o los espacios bueno amigos la distribución para tener más contenido